Y bien, como pueden ver, estamos en otro gameplay de VR. Ya tiene ratito que no entramos a VR. En esta ocasión, también como ya pueden ver, estamos jugando Arkham VR, Batman Arkham VR, que básicamente es meternos en el papel de Batman. Estos títulos muy buenos, por cierto, que hizo Rocksteady. Ok, como todo título de VR, siempre al inicio es la calibración. Vamos a poner que ahorita estamos de pie, dice... Apérate sobre el símbolo de Batman. Ok, creo que es más enfrente. A ver si no golpeo nada, ¿por qué? Ok, ahí estoy. Ok, creo que ahí está bien todo calibrado, tiene que estar... Ahí está. Creo que la cámara ahí. Calibración completa. Es la calibración de siempre. Y les comentaba, este título, más que un juego como tal, es una experiencia, si queremos llamarlo así. Para meterte en el papel de Batman, es como una aventura gráfica. Si bien nos meten dentro de este mundo que hizo Rocksteady con la serie Batman, que por cierto, muy buena. Creo que Arkham vino a quitar ese mala fama que tenían los videojuegos de superhéroes. Y otra cosa súper, súper impresionante en este juego es su calidad gráfica. Como sabrán, o seguramente si han visto, la mayoría de los títulos en VR no son muy buenos visualmente. Pero se entiende, o sea, ya que estás en VR, vamos avanzando en lo que sigo hablando. Se entiende por qué no son tan buenos en cuanto a gráficos, ya que tienen que modelar muchas más cosas para poder ser interactivas con la persona que está en VR. ¿Quién le hubiera quitado los subtítulos? Vamos a ver, Brucey, mira a mí. Para mayor inmersión. Creo que el enviar no sirve mucho eso de los subtítulos. Como que le quita eso de realismo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y la clásica escena de Batman, que posiblemente ya la vi fácil, fácil unas diez veces. Para no exagerar, pero sí fácil unas diez veces. Entre series, películas, animaciones. Me parece como tu amigo. No, 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 no tienen ni idea lo bien que se ve este juego. Aparte, el audio es súper, súper, súper envolvente. Enviar a hacer un buen tra... Y... Vaya, no te pases. Bueno, definitivamente desde esta perspectiva nunca había visto este... Esta escena está mucho más. No, no hay nadie aquí. Está bien, ¿cómo se meten por aquí? Eso es lo que pasa cuando intentas ser un héroe. No, no tiene ni idea lo bien que se ve el... El juego aquí... Aquí adentro, eso nunca me voy a cansar de decirlo. Siento que siempre lo repito cuando jugamos títulos de VR, pero... Nunca me voy a cansar de decirlo. Estar aquí no se asemeja para nada. Para nada en lo más mínimo a ver videos. Que seguramente... Redundantemente estará viendo un video 2D, pero estar aquí es súper, súper diferente. Tenemos una situación. Exploraré detrás. Porque... Sientes la... La inmersión, esa es la palabra. Gracias. Muy bien, señor. Te veo detrás. Vamos a dejarla aquí. Sí, sí puedo agarrar esto. Este reflejo que tiene en la foto está muy, muy padre, pero... Sí, o sea, sí se ve que hay una lámpara y todo. Pero ya que volteas, te das cuenta que no hay lámpara. Entonces, es un reflejo que aunque se ve bien, pues era innecesario porque... No hay lámpara allá arriba. Entonces, vamos a tirar esto y... La magia del VR lo va a devolver en... Un segundo. Eso pasa con todo, obviamente, siempre para tener acceso a las cosas. Como les decía, al ser una experiencia... La movilidad es completamente por teletransporte y por escenarios... Estáticos. En este caso, por ejemplo, en este cuarto solo tengo... Tres lugares a donde moverme. Que es allá. Simplemente basta con que yo dirija la mirada... Y presione un botón para poder llegar ahí. ¡Uy! El edificio del X. Lo que sí me impresiona y sí me impresiona es... A mayor gráfico, a un mejor gráfico, obviamente, se siente más real la experiencia. Y definitivamente es uno de los títulos que no sé por qué me esperé tanto en tenerlos. Y es de las primeras exclusivas que tuvo el PlayStation VR. Digo, también lo aproveché apenas porque hubo una oferta. Pero creo que sí me tardé. Realmente, esta experiencia era para vivirla mucho antes. Está muy, muy, muy padre todo este modelaje. Seguramente hay secretos en todo esto que ya después iré checando yo de manera personal, pero... Ahorita nada más es para darles un pequeño recorrido durante los primeros minutos. Necesito la pared de atrás, sí, porque luego me pierdo. ¡Ja! Está bien chido. ¡Y qué chido se ve esto! No, es que si está como que de miedo la música. Vamos a quitarla. Vamos a ir avanzando también para no ser tan cansado esto. Eh... Perdón si me salgo de la idea, pero es que realmente es... Es muy inmersivo esto de siempre en los juegos VR te pierdes. Y el pianito. ¡Ja! ¡No, no! ¡Quería seguir tocando! ¡Ah, qué difícil! ¡Qué, qué, qué pasado de menos se ve todo esto! ¡Ah, está increíble! Les comentaba, el hecho de que muchos juegos no tengan gráficos bajos en cuanto al VR Es porque deben de modelar mayor número de cosas para que si tú tomas algo, pues se sienta interactivo hacia el usuario Obviamente si tú estás en un juego convencional, por llamarlo así, de un modo Pues no se tienen que poner tan minuciosos en detalles de si jala una palanca, se tiene que ver de tal manera O se tiene que reaccionar de tal manera Entonces, por eso se entiende a veces que los gráficos todavía no estén tan avanzados Porque es muchísimo más trabajo Y... pero en este caso, pues... Créanme que no es así, se ve... Se ve demasiado bien No, no tiene ni idea de lo bien que se siente aparte de estar aquí No, no tiene ni idea de broma, los tengo así, pero unas intenciones al igual Unas inyecciones aquí Lo único... que obviamente lo único que se siente medio antinatural es el movimiento del cuerpo Porque obviamente ese no lo... no lo traquea, pero... Está muy, muy padre A ver... Ok, ya, ya me acerqué demasiado Uy, qué bien se ve O puedo hacer zoom con esto No sabía Vamos a seguir Eh... ¿Qué voy a hacer con esto? Ok Por la misma razón que es un juego de estar relativamente estático Es decir, no es... No tenemos movimiento libre Oh, puedo guardarlo así Está muy, muy padre la experiencia Ya lo valió Definitivamente... Aunque no bien está en oferta No sé por qué no lo compré antes Definitivamente vale la pena Ganar Por favor, scan target Mucha luz Voy a echarla ahí Eh... Les decía Como... Perdón Porque se me va la idea Repito Vamos a dejarlo acá Como es... Al ser un juego en el que realmente... Uf, los Batrangs Estamos estáticos Obviamente los mismos ítems que... Yo lo tiré Creo que puedo regresarlo Ah, ya lo perdí Los mismos ítems, perdón Que... Que estamos... Ah, está aquí en... Ocupando Hacen que sean ítems o para jalar O para escanear Es decir, para siempre estar En el mismo entorno Sin tener que hacer tanta cosa Eh... Uy No, no, no es que tenga tanto atino Realmente tienen un poco de seguimiento Sí, como que solito da la curva Eh... Me imagino que si le atino muy... Ajá A lo que iba Si de plano le hago muy feo el lanzamiento Pues sí, no... No se autodirige Como que tengo que hacerlo más o menos Y ya al final El juego solito hace la curva Está bien porque así... Evitamos como que... La frustración de... De que no le atinamos O sea, lo que sea Y nos centramos nada así En la experiencia de lleno de... De ser Batman Ay, no, qué chido está No, no, no tiene ni idea de... De lo bien que se ve De lo bien que se siente Estar acá De repente sí se siente como... No sé Hay ciertas sensaciones Que sí Definitivamente sirve de mirar Quienes lo han probado En montañas rusas Por ejemplo De ir bajando No es que yo... O sea, yo en sí no... O sea, yo no le tengo miedo a las alturas Pero sí da cierto... Cierto vértigo Por así decirlo Mirar y... ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué quiere sacar ¡Ah! 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 Está Alfredo hablándome Habla, habla, escucha ¡Ah! ¡Ah! Ok Robin desapareció También en la misma turner Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira... Te intenta... No sabía que te intentaba... ¡Ah! ¡Sí! ¡Saca sangre! ¡Ah! 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 ¿De dónde pongo la sangre? ¿Aquí? No... Aquí no... 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 No sé... Ahí te va mi sangre... La cartita del... Mr. J... ¡Órale! Como gambito... Creo que hay muchas cosas para interactuar... Entonces nos vamos a decir a detalle... Creo que aquí nos mandó la... Maticomputadora para buscar a... Que robiniera... Ah... ¿Si lo hice bien? Sí, sí, sí... Lo hice bien... ¿Quién Oigan? Inicializing... Oigan... Hay ubicaciones... Uy, qué bien se ven los modelos en 3D... Oh, espérate... Según yo, con este... Cambiaba las poses... No Ah si mira si esta haciendo algo Que pasado de lanza se ve este modelo Vamos a cambiar Es super impresionante como se ve Creo que de los No he probado tantos títulos VR Yo creo como unos 10 mas o menos Pero definitivamente este Este esta en el tope de lo gráfico Y no te pases con el cabello Se ve muy real Ah no te pases Que bien se ve Tan solo así se vieran todos los juegos de VR Definitivamente Solo jugaría VR Posiblemente si los hacen bien Y no te pases Se ven muy muy bien A ver Uy no tiene trasero Vamos a rascarse No tiene trasero Que hace falta trasero Eh Aquí que me estaba perdiendo Perdí en su trasero Vamos a Activando Activando Robin's Location Tracker Searching Location Tracker Y como les digo La experiencia del juego Como quieran llamarlo Es así Es mas bien como el Si jugaron los juegos Ah no lo encontro Richard Grayson Activando Nightwing Location Tracker Searching Nightwing Location Identify Nightwing es en el centro de Gotham Pero ¿Por qué no responde? Debería ir a su lugar Podría estar en peligro Hay ciertas partes en el juego Que la juegas mas bien como de a detective Y entonces de eso trata realmente Creo que Ian Tranquil ¿No? ¿O no? Ok creo que si Esta Esta experiencia Hace este juego A ver cambiar Es mas bien eso Como que estar en el modo detective En todo tiempo Hacer como que investigaciones Ver que paso aquí Que paso allá No es tanto como que Podríamos ir ahí Pero vamonos ir directo Para que vean mas bien Del juego Ya luego Si les lata el video Obviamente podemos seguir Subiendo un poco de esto Vamos a tomar un vehículo Vehículo Selected Y Nos vamos a ir a Y les decía No es tanto como de acción Como de que va a haber peleas O O cosas así Realmente Como les digo Es mas El modo calmado El modo tranquilo De Batman En el que hay que investigar Hay que sacar pruebas Jugarle al detective Está muerto ¿Está muerto? ¿Nightwing está muerto? De repente Tengo que analizarlo con el escáner ¿Cuál era el escáner? El de la izquierda ¿Está muerto? Multiple trauma Cause of death Cervical fracture They broke your neck Uy le rompieron el cuello You must have been in agony When you died Downloading Suit data recorder Generating reconstruction You were the best fighter You were the best fighter I ever trained How did they beat you? La mandíbula If I can identify the precise moments when your three main injuries occurred It might help me establish your killer's identity I can use the forensic scanner to analyze the reconstruction Esta es otra temática de los juegos principales Otra mecánica mejor dicho Era como que analizar la escena de crimen Te daba chance de hacer reversas Y por ejemplo Va para atrás Va para enfrente Y reconstruías como que las cosas que iban pasando Para identificar sospechosos y demás Entonces Ah chis de donde cayó ese Vamos a ver Ok Que así De repente Y les decías más bien Esta parte del modo detective Que Y Supongo que ahí le rompió la mandíbula Ok La romita Ok Hay que ir chequeando el momento En el que Luego ve el brazo Quiero pensar que va en orden Debe ser una clave en la reconstrucción Ok Va para atrás Que momento le rompe el brazo Oh no tiene ni idea lo bien que se ve O sea el simple hecho de disfrutar esta pelea Aunque tú no seas parte de Se siente muy 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 chido Ok creo que hasta ahorita no veo que Traiga el brazo Lo sigue usando entonces Y fue aquí definitivamente el brazo Ponerle En ese momento Las costillas fracturadas No, no fue ahí Si no creo que con una patada Le haya roto las costillas Y agarro su arma Y no te pases Y ahí se quebró las costillas Seguro Uy Sigue ahí Ah que chido O sea incluso si todo el juego No sé cómo va a ser Pero incluso si todo el juego Fuera de analizar pistas Así Créanme que el simple hecho De estar aquí y analizar todo Bien vale la pena Y Ah Pues obviamente Obviamente no es canon Dentro del juego Dentro del juego Dentro del juego Estoy aumentando la radius De la reconstrucción No sé ya Como fue que me cae él No creo No creo Un witness Pero ¿Quién fue? Necesito buscar la reconstrucción Ver si se dejaron Príncipe detrás Oh había un testigo Reached End Of reconstrucción El testigo dejó huellas Oh el testigo estaba ahí De chismoso ¿Por qué no lo vi? Supongo que apenas aparecía Vamos a regresar Toda la pelea Y vamos a ver en qué momento Si el testigo Y ahí dejó huellas El testigo ¿No? Sí, sí, sí Ahí fue No hubiera sido Mejor escanear La huella De la reconstrucción No sé No sé Pero bueno Si Cobblepot Tiene algo que ver Con tu murder Me haré Lo desgracen De paz Está muy chido Y... Bien Realmente solo quería mostrarles Los primeros minutos Y ahí yo seguiré jugando Repito Si les late el video Quizá Déjenlo en los comentarios Tal vez podamos seguir Subiendo un poco más De Arkham VR Realmente Saben que estos videos O la serie Como quieran llamarlo De los primeros minutos Simplemente es para darles Una probadita De qué tal se ve Y... Repito Y no me voy a cansar Jamás de decirlo El VR se ve impresionante Es impresionante Y es maravillante Estar aquí Eh... Hasta esas simples hojas Maravillan Eh... Lo estar apreciando Todo está muy chido Lo voy a dejar con este escenario Del pingüino Haciendo dos, tres cosas Eh... Lo voy a empezar otra vez Para entenderlo mejor Porque por eso de estar platicando Siento que me pasé unas cosillas Ahí al inicio del juego Eh... Pero nada Será para mostrarles Qué tal el juego Espero les haya gustado Eh... Compartan el video Les ayuda bastante Eh... Siempre estamos tratando De subir cosas Ahorita vamos a estar Un poquito con Arkham Sé que es un juego corto Entonces no nos va a tardar Mucho realmente Lo de terminarlo Platinarlo Sacarle todos los ojos Creo que ni tiene platino Creo que solo tiene Trofeos al 100% Pero que igual Este haremos Y nos estamos viendo Hasta siguientes entregas Aquí nos quedamos Con ese tipo Moriendo Ya tírenlo Y creo que deberías Contemplar un poco